No hay nadie como tú, tú, no hay un sucesito, tú, tú, hoy tengo el orgullo que a mí ya me quiere, tú, tú, en un rato te busco, hoy ya tu truco, tú, tú, tú. No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú, 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 tú. No hay nadie como tú, 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 tú. K.